Ahora el plano internacional al continente asiático, puntualmente porque crece la tensión entre China y Taiwán debido a que el gigante asiático ha realizado un despliegue militar de importancia y amenaza en cierta forma con una posible guerra. El ejército chino publicó el día de hoy un video de sus fuerzas realizando estos simulacros de emergencia tanto en tierra como en mar y aire como parte de su última ronda de juegos de guerra alrededor de Taiwán y dijo que los ejercicios eran una advertencia y que la independencia de Taiwán significa guerra. Bueno, justamente el gobierno taiwanés se ha referido a su posible independencia en los últimos días. Lo cierto es que el comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación, el EPL por sus siglas a través de un oficial de la Marina que habla en el video dijo que los simulacros se estaban llevando a cabo en dirección al puerto de Kelung en las tres islas en la parte norte de Taiwán al tiempo que enfatizó que los soldados estaban alertas y listos para luchar por órdenes de los militares. China realizó el lunes un solo día de ejercicios militares denominados Joint Sword 204B como advertencia de los actos separatistas tras el discurso nacional pronunciado la semana pasada por el presidente de Taiwán, Lain Chinte, que Pekín denunció. En su actualización diaria sobre la actividad militar, China alrededor de la isla en las últimas 24 horas, el Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que detectó 153 aviones militares chinos actualizando una cifra dada el lunes por la noche de 125 que ya había dicho que era un récord para un solo día.